Con Belina, que ha sido capaz de reflejar de una forma magistral el color, la puesta en escena, todo, cada arruga, cada mirada, la mascarilla, ese momento de querer reencontrarse, este mural, cuando pasemos por aquí, nos va a decir tantas cosas, que desde luego, enhorabuena nuestro reconocimiento público en nombre de toda carta fecha. Hoy, 1 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, día designado en 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, una ocasión perfecta, una ocasión perfecta para destacar las importantes aportaciones que nuestros mayores hacéis a la sociedad. La composición de la población mundial ha cambiado, es cierto, y lo ha hecho de manera espectacular en los últimos tiempos. El número de personas mayores va en aumento, incluso se prevé que para el año 2050 va a llegar a superar a la población de niños. Sin decirnos a los mayores, sin decirnos a los mayores, lo importante que somos para la sociedad en general. Y lo importante que es esa silenciosa y agregada tarea en estos tiempos en los que todo sucede. Aunque la mayoría hemos dado por finalizada nuestra vida laboral, seguimos aún teniendo una fuerza para el desarrollo y desempeñando un papel cada vez más importante en la comunidad, transmitiendo nuestras experiencias y nuestros conocimientos. En esta época de pandemia, con más motivo, y ante esta realidad, queremos dar las gracias más efusivas por vuestra colaboración y responsabilidad. Queremos dirigirnos a toda la sociedad con el fin de expresar públicamente nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento con la labor que viene haciendo en el servicio de nuestra sociedad. Además, expresamos nuestro apoyo a cuantas iniciativas se organizan en atención a la mejora de la calidad de vida de este importante sector de nuestra población. En este periodo de confrontamiento tan duro, y ante el progresivo crecimiento de situaciones de ayudamiento y soledad, en el que vivimos muchas personas mayores, quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena que hayáis estado ahí, apoyándonos en todo momento para que nos sintiéramos solos y no nos hiciéramos solos e aislados, poniendo en marcha programas para la atención de las necesidades de las personas que nos han llevado. Primeramente hice un boceto de gente muy mayor, y me dijeron que realmente a la tercera edad, aunque lo representase de forma muy positiva, no tiene por qué estar mayor. Ya no sé si me estoy liando, pero es que estoy pensando en mis padres, y yo realmente mi padre tiene 70 años, y yo estoy en mis padres con unas personas súper vitales, súper alegres, que han tirado para adelante con todo lo que llevo yo y con el doble. Y entonces también quiero invitar a la gente joven a que piense en sus padres, en la edad que tienen, y si lo ven como personas que tienen un montonazo de cosas que hacer, si son personas a las que aún hoy día les tienen consejo, como yo, que voy a hacer 40 años casi, y todavía pienso que mis padres son las personas más sabias que existen a mi lado.